¡Gol! 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 Continúa la corrida, el torero disfazada, con un pueblo en el pecho, el torero morirá, con una del sofá, paso de la cara, con un pueblo en el pecho, el torero disfazada. El torero, el torero, me queda ataca, el torero, el torero, no me girará, el torero, el torero, me quiere chaga, el torero, el torero, me quiere matar. ¡Vamos!